Opinión pública, estas jornadas integrales de vialidades, esta que estaremos haciendo en la 24 Sur, con la intención de mejorar esta imagen urbana. Hoy estaremos iniciando con esta intervención integral a la avenida 24 Sur Lafragua, del tramo del periférico ecológico a la avenida El Jardín. Vamos a estar trabajando tres días y esto contempla la poda de pasto y chapeo de 5 mil metros cuadrados, el mantenimiento de las luminarias, semáforos, postes, el retiro de pendones, de anuncios publicitarios, la dictaminación de poda y derribo de árboles y la pinta de pasos peatonales, entre señalamientos como algunas otras actividades. Desde el 27 de enero hemos realizado 14 intervenciones integrales. Esto significa que, por ejemplo, de vialidades se han intervenido más de 62 mil metros cuadrados. Para que tengamos una idea, es como si estuvieramos arreglando más de 150 cajas de básquetbol, ya sea en poda o en mantenimiento. Hemos retirado más de 2 mil 348 anuncios irregulares y hemos encontrado más de 220, nosotros podríamos llamar residuos enormes, como los sillones, sanitarios, llantas, que hemos encontrado en estos espacios. Bueno, miren, ahí tenemos un ejemplo. No hay que ir más lejos si la quieres aventar ahí, Armando, la que tienes atrás. No.